Me he constituido yo a la zona y he visto cuál es el problema, el de siempre, comprobado el oleaje, comprobado el arenamiento del dren y comprobado que el agua estaba retrocediendo, digamos, por hacer oleajes. ¿Mayor riesgo de inundación? No, mayor riesgo de inundación. Lo que sí hemos coordinado inmediatamente es con el gerente técnico de la Comisión de Regantes Santa, que coordine con sus sectoristas para que no vaya a soltar aguas de remanente de cultivo de regadío hacia la zona de Mirabara, porque ahí sí tendríamos otro desastre. He coordinado personalmente con el ingeniero Morales y él llamó en mi presencia a los sectoristas indicando que no vayan a soltar aguas hacia el dren de Mirabara. En el sentido de que no va a haber más agua por remanente de cultivo, sí. En lo que se trata del buzón, el arenamiento y la posible inundación por aguas del oleaje, ya he coordinado con el ingeniero Javier Menacho de Obras Públicas para que se tomen medidas en el acto. Está coordinando con estudios técnicos que se elaboran un expediente para ese buzón, cerrarlo, porque está un buzón roto si han ido a la zona, hay un buzón roto ahí, construirlo totalmente y que sea por ahí una manera de cómo hacer el mantenimiento directo hacia el dren y posteriormente ver algo así como un rompeolas para que la rompiente no entre hacia el dren, que es lo que causa el arenamiento y la posterior posibilidad de inundación. Está coordinando con estudios técnicos porque se elabora el expediente. Lo otro que hemos coordinado, desde el año pasado se hizo una propuesta de trazo para poder derivar todas las aguas de los remanentes de regadío hacia el río Lacramarca, a la altura más o menos de los patos. Esa es la solución integral a todos los problemas. Pero que está en idea nada más. Está como levantamiento de topográfico y a partir de ello hay un estimado de costo. No muy fino que digamos, porque solamente un estimado de costo, pero a partir de ello podríamos conversar ya con todos los involucrados. El progreso que yo no veo en este tema es que por lo menos ya teniendo el estimado nos podemos sentar con todas las partes. Nosotros como defensa civiles decir, bueno, el sector de la agricultura es su responsabilidad por ley volver las aguas que toman para regadío al río de donde toman las aguas. Podría ser que en acuerdo entre las partes, los regantes, la comisión de regantes, la comisión involucrada, el Ministerio de Cultura, o PERPEC, la subregión pacífica y hasta nosotros ver cómo es que participamos en la ejecución de esta obra que va a traer la solución a todos los problemas de inundaciones que tenemos a nivel chimbote.